No sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué jurar y prometer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder No sé lo que es eterno No me pidas algo Que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá Da un botón a todo lo demás No pusimos reglas No me pidas mi reloj No me pidas ni reloj Aquí estamos solos No me pidas ni reloj 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 Los baudianos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Quién va a estar aquí